Después parece que van a entrar las ternas, ahí está el equipo académico, ya está en la cancha. Mauro, tenemos la posibilidad de tener el contacto con Fabricio Ramírez. Sí, yo ya estoy, a ver si está Fabri. Pero decidió quedarse en el club de sus amores. Ahora la pelota le va quedando Emiliano Sanabria, Sanabria la deja para Ruizdía. Antonio Ruizdía pasa frente a la marca de Coriúl, la vuelve a meter para Emiliano Sanabria. Allá va Lorenzino, lo puede tocar, pasó Sanabria, la meta atrás le quedó a Antonio. Ahí está Ruizdía, la meta atrás le quedó. ¡Gol! 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 La pelota se fue. No, pero se fue. Se había ido. No, se fue. Antonio Ruizdía, sí, Antonio Ruizdía pasó muy bien, la metió. ¡Ahí está Sabana! ¡Gol! 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 Hacia adelante, tiro libre peligroso del zurdo Rivero. Fáil centro al área y ahí está Sabana! ¡Gol! 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 Amarilla, roja, se fue abajo, roja, ahí se vio el... El Chicago que por ahí complica la hora de acompañarse, bueno va a ser un problema, no? después de la noche salada salada gol 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 bien puede estar a ver que ahora Sanabria toca para Barbona si la hace bien puede estar para Sanabria va a Sanabria al fondo del arco ahí está atrás para Barbona la deja pasar si la dejaba pasar golazo 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 gol 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 gol